La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua informó que este miércoles continúa la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 a personal de salud, migración, aduanas, ejército y policía. Aquí tenemos también la continuidad de la jornada de inmunización voluntaria para los trabajadores de la salud. Aquí tengo en el hospital Berta Calderón, en el Enin Fonseca, en el alemán nicaragüense, mañana jueves 6. Ahí estamos trabajadores de la salud, aduanas, ejército, policía, migración del aeropuerto, etc. Y los mismos trabajadores en el Enin y en el Berta Calderón, estamos en Ríos, trabajadores de la salud de primera línea, personal de primera línea de puestos fronterizos de Peñablanca, también de San Juan del Sur. El Ministerio de Salud también se está preparando para arrancar este viernes una nueva fase en la que se inmunizará a la población mayor de 54 años con uno o más padecimientos crónicos y al personal de primera línea de los departamentos del país. Además, anunciaron que recibieron 70.000 dosis de vacunas Sputnik precedentes de Rusia. Y personas mayores de 55 años, en Managua también, en el Centro Familiar y Comunitario Elena Lau y Hospital Alemán Nicaragüense, ya son las personas mayores de 55 años que están asistiendo a recibir su primera dosis este viernes 7 de mayo. Esas 70.000 dosis para 70.000 hermanos nicaragüenses llegaron y con ellos, además de lo que ya tenemos aquí y que está planificado y que está en desarrollo precisamente desde la vacunación voluntaria en todo el país, continuamos garantizando la protección de nuestro pueblo y continuamos trabajando con el Instituto Gamaleya de la Federación de Rusia para asegurar nuevas adquisiciones y contribuir, seguir aportando al desarrollo de todos los programas de inmunización voluntaria de las y los nicaragüenses de todas las edades en las etapas que hemos definido y que estamos recorriendo con tanto respeto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.